Música Está cumpliendo 87 años y cambió definitivamente el paisaje de la ciudad de Montevideo. Ha sido testigo de múltiples acontecimientos que hacen a la historia de nuestro país. Aparece en cientos de fotos, tarjetas, postales y hasta en películas. Y desde 1996 es Monumento Histórico Nacional. Es un ícono de la ciudad y las fotos en la Plaza Independencia de los turistas son la Puerta de la Ciudadela, el Mausolo de Artigas y Palacio Salvo. Ubicado frente a la Plaza Independencia y a la Avenida 18 de Julio y con acceso por la calle Andes, el Palacio Salvo fue inaugurado el 12 de octubre de 1928 bajo el gobierno del entonces presidente de la República, Juan Campistegui. Tiene 105 metros de altura y fue el edificio más alto de Sudamérica hasta el año 1935. Fue construido en el predio donde estuvo ubicada la Giralda, la confitería donde se estrenó en 1917 el famoso tango La Cumparsita de Gerardo Matos Rodríguez. Su edificación fue impulsada por los hermanos Salvo, quienes compraron el terreno para levantar allí un gran hotel. Sin embargo, solo algunos pisos tuvieron ese destino y el resto se alquilaron como apartamentos. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto italiano Mario Palanti, también autor de El Palacio Barolo en Buenos Aires, conocido como el mellizo argentino del Palacio Salvo. Su diseño estuvo inspirado en La Divina Comedia de Dante y en su construcción se emplearon mármoles de Carrara, granito de Alemania y roble del Cáucaso para sus puertas. El Salvo tiene 27 plantas con un cuerpo central de 10 pisos y en un costado una torre que sobresale con 15 pisos más. En total hay 370 apartamentos. A la altura del piso 17, el arquitecto Palanti colocó cuatro torretas semicirculares y una torre central con una cúpula y un mirador con una vista de 360 grados de la ciudad. En el primer piso había un salón de baile donde en las décadas del 30 y del 40, los montevideanos se deleitaron con la música de pintín castellanos y las orquestas más famosas de la época. Y entre los años 70 y 80 se realizaron los recordados bailes del Coco Bentancur. En el subsuelo del edificio funcionó un teatro. Ese lugar ya no pertenece al Salvo y hoy es una playa de estacionamiento privado. Una nueva sala abre sus puertas. El Palacio Salvo, tradición montevideana, ambienta uno de sus amplios y confortables salones donde dos esforzados conjuntos de teatro independiente darán expansión a su inquietud artística. Los brillos de antaño se han ido perdiendo con el paso del tiempo y el deterioro del Palacio Salvo ha quedado en evidencia en los últimos meses con los desprendimientos de su fachada y de los balcones, sumado a las dificultades que enfrentan los habitantes del edificio para mantener una estructura de tal magnitud. El Palacio Salvo es un edificio que tiene más de 80 años y que su mantenimiento es muy costoso. Entonces tenemos algunos temas de cañerías que vamos cambiando de a tramos, algunos temas de la red eléctrica que también vamos sustituyendo en la medida de las posibilidades, pero hoy día el tema que más nos preocupa es el tema de la fachada. En 1969 se desmanteló el hotel que aún permanecía en el tercer piso. El edificio quedó solo para viviendas, aunque en las primeras plantas funcionan varias oficinas. Más de mil personas viven hoy en el Palacio Salvo y otro tanto circula diariamente. El senador Enrique Pintado es uno de los residentes del edificio. En este palacio que le llamo es el Palacio de los Intangibles, rodeado de energías, de misterios, de personajes de la vida del Uruguay muy interesantes. Y una cantidad de gente que transforman al Palacio Salvo en un edificio, además de emblemático en lo que puede ser sus paredes, su construcción, en lo que es su geografía humana. Eso es lo más interesante del Salvo. Acá convergen las luchas sindicales, las protestas medioambientales, los estudiantes, los ciclistas. Hay tanto Uruguay organizado que pasa por estas ventanas que es impresionante. Y los atardeceres aquí en el Salvo tienen una magia espectacular. En el Palacio Salvo convive lo antiguo con lo moderno. Los pisos son todos diferentes. En todos está la simbología de la APS que representa Palacio Salvo. Los materiales del edificio fueron la mayoría importados. Los mármoles de Carrara, los bronces fueron traídos de Italia. En 1964, el edificio dejó de pertenecer a la familia Salvo y pasó a ser una sociedad anónima. Recién entonces, los inquilinos pudieron optar por convertirse en accionistas propietarios. El costo de las viviendas varían entre 30 y 100 mil dólares, dependiendo de su tamaño y ubicación. 100 mil dólares es un apartamento en la torre, que si bien no es tan grande en metros, es muy valioso por la visual que tiene de Montevideo. Sobre el Palacio Salvo se han tejido algunas leyendas como la del fantasma del séptimo piso. Cuentan los vecinos sobre un fantasma al que algunos llaman Don Pedro, que se aparece por los corredores del Salvo y que evitó el copamiento de un apartamento, cerrando imprevistamente la puerta del mismo. Hay 15 apartamentos por piso y solo está habitado hasta el 25. Hace dos años que el periodista Emil Suárez Silveira eligió el Salvo para vivir. Alquila un apartamento en el cuarto piso. De todas las razas, de más de 10 países, hay desde rusos, franceses, alemanes, argentinos ni te cuento, hay checoslovacos, hay gente de distintas partes del mundo que están viviendo entre las 1.500 personas que residen acá. Veo que hay un gran interés en recuperarlo. Están en la parte de abajo los viejos pórticos de cuando inauguraron el Palacio Salvo. ¿Y para qué están ahí? Los trajeron del interior para restaurarlos y hacerlos nuevos y ponerlos en su lugar. La comisión administradora del edificio está abocada a recuperar el brillo que el Salvo supo tener en otras épocas. Sin embargo, a pesar de los avatares del tiempo, este ícono montevideano ha logrado mantener intactas las vistas de los atardeceres que se aprecian desde el mirador en el piso 27 del edificio. Gracias. 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 Gracias.